hola bien los canarios hola youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre vamos a mirar una de las mejores instalaciones que he visto yo del planeta es impresionante se fue como en el suelo por cierto mira de aquí tenemos paco domenés y los vicentes blanco esto leyenda 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 que por cierto son comprometidos padre e hijo a salir que grabar el aviario sí o no está comprometido en breve vale señor domenés enhorabuena por cierto vamos a hacer un corte y vamos a enseñar el payaso que no hemos comido mira un momento vamos a enseñar todo lo que quería el señor paco domenés mira vamos a enseñar mira está especializado para con veránico estamos hablando de un amigo viendo los padres en una preciosidad mirad mirad que haga vamos a mirar por aquí mira fue impresionante impresionante mirad lo que tenemos por aquí tenemos aquí los satinés también en esta parte mirad 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 qué espectáculo parque calidad de pluma bueno aquí de limpio no digo nada paco cuéntanos qué alimentación le estás dando tú a las aves cuéntanos bueno yo no hago muchas cosas muy muy raras no yo de hecho si lo veis he hecho una mistura hecha por ti hecha por mí no una mistura que es muy flojita que la tengo muy bien igual que el artiste el artiste lo veo perfecto y le echamos una pasta cara una pasta que lleva aminoácido bueno lleva promotor lleva ebola de todo lo que le solemos ya para el intestino bueno lo llevan yo creo que ahí es una buena base y luego tenemos el gris el gris gris lo tenemos aquí y es lo que básicamente le estamos usando la base la base mira por cierto enhorabuena Vicente que ha sido web con web mundial para mí es un honor que esté Vicente conmigo hoy aquí ya que le han venido a grabar el día diario y estoy encantado porque cada vez que le llamo viene el padre una leyenda para mí para mí es un maestro de los maestros de los maestros que se ha mantenido en el tiempo y no para los dos eh los dos los dos por supuesto cuesta mucho cuesta y aquí está volante una colección de pájaros que tiene Paco espectacular espectacular eh bueno él como fue como hombre como fue como fue tiene que fuera el amigo que yo soy crítico con él pero tiene una calidad de pájaros muy grande impresionante no doy fe eh doy fe mira Isabela Isabela que mira mira que macho intenso con hembra nevada mira que calidad mira que calidad mira que calidad impresionante señor estas tres gamas que yo creo que son intenso y nevado factor rojo si se pueden mezclar claro te van el portador de Isabela de lo que quieras entonces es una gama que yo la puedo ahí está no ahora vamos a ver uno de los cuartos cuando termina ahora vamos a darle a lo que es a lo que a lo guay a lo guay vamos a enseñar vamos a ver lo guay no 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 vamos a molestarle no me gusta impresionante ahí te recuerdo vamos a recordar he sido campeón de España de toda la variedad que te gusta no no si ahora lo van a ver en los cuartos en los trofeos pero mira nodriza pero por qué están las nodrizas venga vamos a ir al plato fuerte vámonos vámonos con él porque quiero que veas lo que a mí me encanta lo que estoy enamorado lo que llevo tiempo con con ganas de ellos y este año creo que mira los detalles es que es una pasada mira para darle de comer mira para darle de comer una pasada es que es que donde mirad estos son nodriza pero mirad esta calidad de jilguero voy a ver jilguero de calidad absoluta mirad qué mascarones mirad 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 aquí tenemos patinés aquí tenemos patinés aquí hay que hembra patinés y aquí se pone mirad ahí lo pone clásico vamos a enseñarlos todos porque esto la gente mira Bruno pastel portado por Isabela por no por Bruno por Bruno pastel mirad qué mascarones mirad impresionante una pasada este Bruno pastel ponen hasta pastel pero es que la calidad de jilguero es mascarones cabeza calidad mira aquí está Bruno pastel por Bruno mira mira mirad calidad no es que no es calidad es que es lo siguiente mira el agate pastel el agate pastel que me encanta mira que agate pastel mira mira el agate pastel cifre pastel con amarillo mira 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 con Isabel amarillo mirad que calidad de pan mirad wow chavales no me caliente no me caliente Paco que me he hecho otra vez mi padre mi padre mi padre está ahí pobrecillo está allí está allí esto es lo que más le gusta verá que es una pasada es que se ve la calidad no que es es que Vicente Vicente padre que opinas porque tú eres criado de jilguero espectacular además por el sitio y en la donde se han colocado que le está pegando el sol toda la mañana está a los padres impresionante no no lo ha dicho no 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 lo ha dicho no lo ha dicho no lo ha dicho no 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 lo grabaremos ser comprometidos que quiero que la gente de aquí que me esté viendo que sepa que no busque para que aquí en España están los mejores criadores del mundo que no hace falta que hay criadores muy buenos lo que pasa es que se le da la fama la fama la fama y nosotros somos los mejores juntos de aquí estamos para fomentar las ganas de cultura y que sepan lo que hay que vamos a que somos los los líderes que no hace falta un chaparro bueno fuera de España que dentro de España somos los mejores mira que calidad que impresionante chaval impresionante mira tiene aquí las instalaciones vamos vamos a coger mirad ahí de ahí mirad no le tiene aquí mira mira Isabela portadora Isabela Marcel y la hembra es Isabela Marcel mirad 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 es que se ve no hace falta es que se ve la máscara la calidad que tiene madre mía mirad mirad rojo no limpio cuidado vaya a ver ahora vamos a hacer un clip mirad los huevos son tenemos los huevos no lo que es eso tengo muchas así como dice Paco no me toquen los huevos que me los rompe Paco vamos a dar un corte y vamos a enseñarle a la gente la sal de cuarentena y de trofeos vale tenemos 3 salas Nam vamos a empezar 3 salas esta es la segunda la de cría la de un clic y continuamos señores sala de trofeo es que aquí donde lo ponga mira esto ha quedado bonito es muy bueno es una cosa tuya además que buen cliente mira y este es el sitio donde yo pues he hecho horas estoy aquí a gusto con mis libros con mis cosas por todo lo que tengo de pájaros todo mira el tiempo que llevo el corto el tiempo que llevo pero está como como un eyaculador frescor corto pero intenso no no lleva poco tiempo pero esto ha ganado todo el actor de italia mira mundial de nápoles y campeonato españa el ha ganado todo mira buenas frases a los que me hace desde el corazón de cada uno tiene una pasión la verdad se va a estar currado te lo ha currado por la tercera para la sala de tortura perdón lleva a broma mirar y salme y impregnante viviente viviente padre y vicente y uno de impresionante la instalaciones mirar qué caso voladera pago cuéntame cuántos metros tiene de volver a empezar por ahí 8 metros 8 metros impresionante bueno es que voy a ver si te hemos dividido esto lo puedo lo puedo quitar pero a mí me gusta ponerlo siempre por meses que tríos cada postura va en un sitio no me gusta mezclarlo luego si tengo que mezclarlo más adelante pero me gusta tener en cada postura para ver lo que ha salido en cada postura y la verdad que tenemos la medida automática mire vamos a empezar a grabar esto siempre que veas una cosa y el momento hay que copiar y hay que hacer cosas y claro mi amigo mi amigo mi amigo pedro morina que se muestra lo que para mí es lo blanco para mí es un 10 para mí porque está conmigo a tope y él me gustó lo que tenía y yo digo esto lo tengo que hacer yo total y la verdad es que me me copiando mira aquí y para que se apoye a bueno ya una pregunta cómo le pones de comer claro esto es este comedero que yo tengo muchos y lo tengo para hacer le he puesto unas cositas que se apoyan entonces yo clavo tienen para ponerse a mirar y aquí tiene y aquí tenemos y los beberos lo pongo colocamos que era una cosa todo cometeros de beber o lo que quieras bueno que esto está aquí tenemos aquí tenemos para entrar aquí puede entrar puede meterse queda usted detenido verdad no lo ve entra entra y ya puede pisar mira para cada uno dos metros es que es que es impresionante bueno por favor quiero que le explique al público que nos está viendo el sistema de agua que es lo que me queda más impactado a mí me encanta el sistema de agua porque el bañarse los pájaros para mí es primordial no porque el sistema de agua esto va aquí se mete aquí esta bandeja la tengo instalada el agua es tres centímetros y medio que llega y luego cuando se llega aquí cada hora sale un minuto remueve el agua y saca toda la mierda sí 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 que quiere darle más también lo puedo hacer manual lo que quieras pero lo tengo automático a eso y le puedo poner la capilla se baña la temperatura de aquí es impresionantemente fresquita la verdad que me gustó este sitio porque tenemos un muro de contención muy fuerte aquí donde da un un fresquillo increíble yo la he tenido aquí nadie me ha puesto huevo nada nada le he puesto lleva dos semanas y que ya lo tengo ya de abrir pero no me han puesto ni huevo nada estaban aquí pero nada y aquí que tiene todo esto bueno aparte vamos a hablar de todo vicente y esta cosa siempre tengo esta porque porque esta apuesta es grande yo quito toda la puedo tener la voladera entera entonces esta voladera va a ser toda grande bueno ahí ya que ya todos estos son aulas de concurso con sus fundas que bueno es que aquí no podemos estar hasta mañana todos estos son nodrizas restantes y aquí que esa son los padres aquí van todos los cuellos sí y el aviario aquel se queda vacío sí donde allí hago una limpieza general una vez al año vale la jaula en la alimentación es no meterle mucha carga a una jaula yo he visto a veces que se le mete cuando va a criar tiene que ver clicar acciones por eso por eso lo que es luego ponerlo claro y luego lo ponen y no tiene sitio en un aumento de 500 para 500 de todos los 700 y eso es así no es todo así pues señores vámonos a enseñarles los últimos los palitos es impresionante no 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 sé ni cómo se llama impresionante bueno de mi mi herora buena personal de verdad por instalaciones que tiene voy a volver la próxima vez vendré y vamos a grabar también porque un placer conocerte súper buena persona a estos dos campeones y más es otro campeón de aquí que me han recibido de todo soy increíblemente contento y genial mil millones de gracias señores vamos a grabar los los turacos no sé lo que pero vamos a verlo un saludo y vamos para allá los señores lo dicho esto no lo he visto yo que hay cosas más bonitas pero bueno las flores ya que lo flipa es que más que diera rey vivía aquí no me dice pero nene ven para acá ya mi casa que yo tengo mi casa aquí al lado pero siempre pilla por aquí me gusta tanto los animales que siempre no no esto es impresionante además aquí está vamos a pasar que vas a pasar son muy buenos mira esto de aquí no lo he visto en la vida bueno tú sabes dónde lo vi en el rey león me parece que lo veis no y allí en italia en italia hay muchos turacos y mira 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 vamos a dar un pásaro muy bonito que tienen las hojas rojas si lo ves es una pasada son infectivos verdad vale 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 y de hecho también mira aquí eso es lo que yo le monté un artículo donde el hecho esto ya está pasando de hecho la manzana de hecho todo y se lo comen aquí de maravilla son verdes que no sé si lo podréis ver parece que están pintados que son verdes que lo que pasa que no lo coge bien de aquí pero son verdes mira los ojos no no están ahí se recogen bien mira 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 yo creo que le gustan los canales le gustan todo lo que tú tienes aquí lo voy bañando claro vamos a ver aquí la parrita la parrita le doy un poquitín así de todo de todo impresionante es que es impresionante para que estén todos bien no no lo tiene impresionante amigo mío es que esto es impresionante mira la cámara de seguridad lo ves es que es impresionante yo cada vez que estoy fuera siempre me gusta controlar no por nada sino porque siempre si queda mi mujer mi hijo lo que sea cualquier cosa que me pasa yo lo llevo controlado esto de remota si si le puedo dar la vuelta y ya está y si no se queda sin comer o el agua no sale por lo que sea siempre me gusta tener todo controlado pero es que mira frontal tío pero es que es que no vea wow me ha gustado no es que me ha gustado que está muy bien montado en una exposición si si en este tío precioso pues bueno señores no sin palabras mil millones de gracias gracias por recibirme gracias por ser como eres eres muy buena persona y aviario Paco Domene sabes que estoy a tu disposición en todo lo que igualmente te digo por cierto va a hacerte su canal youtube voy a dejar aquí un enlace mirad el dedo aquí aquí un enlace para que pinchéis para que vayáis a vuestro a su canal ¿vale? aviario Paco Domene va a salir la luz y creo que os va a gustar porque bueno vamos a hablar de lo que nos gusta de las aves de las aves con profesionales con gente y esperemos que le deis al like que os suscribéis gente buena que el canal suba para todo el mundo porque todo lo que podamos hacer por la ornitoría ahí está y al final lo que queda son los amigos y esto es lo que nos queda pues mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos de los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego adiós adiós